Advertencia El siguiente vídeo contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción. El contenido de este vídeo es de carácter informativo. Aquí escuchando al palenazo poncho al greñaz. ¿A tu hermano? ¿A tu pareja? ¿A quién le echamos una culpa? ¡Víctima, hija de tu puta madre! No, chaval, vale menos. Digo, si vas a estar la terapia ahí adentro, le digo. Porque si no, perdón, me resbalena. Después de esta vida me muero de hambre continuo. Ah, porque no había lonchata donde no fueras el padrote, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Enamora gordas, hijo de tu puta madre. Y mientras tuviera dinero la gorda, veníse a tu lado. Y hasta te decía, cuéntamelo todo. Ahí estás de puto. ¿Perdad que tú sí me entiendes? ¿No quieres ser mi madrina? Compañeros, se vive esa situación porque el alcohólico, pues ya sabes, nada más por culo. Sí, güey. Yo no vengo a tratar a la banda como pendejos. Dios, güey, nos dio a todos la capacidad de separarnos, pero de lo malo. Que hay una obsesión, sí, ya es terrible también. Y que hay una compulsión, pero la alergia cuenta, güey. A veces el impuesto te ha estado, hijo de tu puta madre. Ya tu cuerpo también te dice, ya no marcha. Ya, güey. Ya no me metes sin carreras. Ahora ya aprendes, hijo de tu puta madre. Pero como no sabemos de la alergia, más que de la compulsión. Es un desarrollo, güey, muy cabrón en la mente, ¿no? La pinche mente dice el segundo paso que te puede llevar a donde no tienes ni idea, cabrón. Ahora ya he escuchado a tanto cabrón que luego dice, se les hace fácil. Pues no fue fácil, güey. A mí me gustaba la vida de disparate, güey. De locura y de gracia, güey. No todo fue tan malo, güey. Yo sí. El plan es que nunca tuvimos un control sobre... Dice, don gato, que vayas a chingar a tu puta madre.